hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno si alguien alguien quiere sentirse como quien block bueno porque como sabemos está en venta su camioneta ford f-150 juni track y bueno se trata de la pica utilizada en la clima 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 2 y clima y jim cana 10 toda una máquina que tiene como potencia mil cb y bueno hablemos de aquello bueno este año 2021 dio como comienzo dio dio comienzo con una gran sorpresa para todos los fanáticos de que en blog porque el famoso piloto norteamericano decidía poner punto final a su asociación con la marca con la marca automotriz también estadounidense ford esto no sólo no sólo significa que el protagonismo de las jim canas ahora está en manos de travis pastán de travis pastrana sino que también cualquiera puede acceder a determinados coches de la de la marca automovilística del óvalo azul que formaron parte de los 10 años de esta exitosa relación de estas dos partes en los que se incluye el espectacular ford f-150 juni track año 1977 bueno se trata de un coche único que fue creado por detroit speed siguiendo las directrices del mismísimo quien block y de él y del conjunto juni gán dando dándose a conocer mundialmente dentro de la versión 2018 del sema show de las vegas allí dejó a todo el mundo de lado y no es para menos porque esta pica bastante peculiar posee una serie de modificaciones para convertirse en toda una máquina con tracción a las cuatro ruedas que fue protagonista de los shows jim cana ten y jim glim hana chu en este último subió la puerta al cielo la famosa y peligrosa carretera que va hasta la montaña montaña china de tian tian men perdón perdón me dio un poco alergia como sabemos el chasis de este automóvil se creó específicamente para la ocasión posee una posee una estructura tubular completa complementada por una carrocería aluminio de grado militar que goza de la famosa decoración de quem block con con los tonos negro y gris las suspensiones de independiente en los dos ejes con un esquema de doble horquilla mientras que las llantas forjadas presentan un tamaño de 20 pulgadas y van montadas en unos neumáticos marca tollo modelo proxess st3 pero claro todas estas modificaciones no tendría mucho sentido sin un vigoroso profulsor al mando de las operaciones bueno es aquí cuando cobra todo el protagonismo un motor sacado del programa de carrera de forje telemans es decir es un bloque tipo b6 ecobus de 35 litros que recibió bastante mejora para así elevar su rendimiento hasta tener unos niveles insospechados en concreto sus seis cilindros son capaces de tener como potencia de tener como potencia 914 caballos a 7400 revoluciones por minuto y tiene como par máximo 551 nm que van conectados a una que van conectados a las cuatro ruedas a través a través de una caja de cambios de tipo secuencial de seis marchas marca sabe quizá lo que más destaca de este motor sólo dos generosos turbocompresores que se asoman a través del capó y una colección y un colector de admisión de aluminio único que está impreso en 3d por la mimisim por for performance la filial de alto rendimiento de la marca el óvalo en al igual que sucederá con los tres vehículos al igual que sucede sucediera con los tres vehículos en lo que es decidió desprenderse que en blog a si ya unos meses la compañía perdón la compañía lvi limited vuelve a estar en cargo de la venta del juni track es posible que 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 cualquier persona lo tenga difícil porque piden por por esta espectacular camioneta nada menos que 1,1 millón 1,1 millón 1,1 millones de dólares algo así como algo así como es 7 700 millones de pesos chilenos y bueno por esta cifra bastante elevada el futuro dueño también se llevará a su hogar un conjunto de piezas de repuesto como llantas paneles de la carrocería también luces componente de suspensión incluso todo un motor ecobus tipo b6 al completo y bueno con esto me despido adiós camifuera chao